Es de la alcantarilla perra Te pones loco con la hierba que yo muevo Tu novia no regresa, le gusta como la muevo Siempre escribiendo sucio y hasta me hace falta un baño Caile a la norte, trece segundos el baño La calle me adoctrina, me siguen policías Siempre el más buscado por traficar la rima Y por hacer un desmadre no se diga si ando pedo Y si un día dije te quiero, ya no me acuerdo Brutal ya me sale, no necesito entrenamiento Ando en el piso, aprendiendo del gueto Si no eres bueno, no ganas respeto Matar o morir o mueres en el intento Soy la puta F en tu maldito examen Si no sabe de la calle, mi hijo mejor no hable Mi jefa no me trajo para no ser nadie Y tu sigues pensando que la vida es uninflable Si se acerca la muerte, ya no me importa Porque estoy haciendo mierda junto con mi tropa El intento es lo que interesa en esta trampa Borrarme lo que ellos quieren, putas masofias Codiendo tus estereotipos a cada hora Me cago de risa con tus cosas de plataforma Te sientes el más under con tu tramo entubado Usas mucasinis, pinche vato afeminado Si me desangro, solo mi recuerdo queda Después de que despierte voy y me cago en tu tumba Desorientado y mareado, mis balas te baten Te voy yo tu cabeza y la pongo en un estante La saliva en ocasiones se disuelve Pero no le hace nada el puto ácido sulfúrico Me duelen las penas pero nunca me recuesto Porque en ese estado pues termine bien muerto Me la juego yo por dinero Esos perros afuera quieren de gesto Yo cargando la corona voy tumbándoles el puesto Sigo haciendo lo real negro Aunque te pese gesto Si se trata de matar sabes que en esto soy maestro Y encesto de nuevo para que veas mi alcance Soy como Rotman en la cancha haciendo kamikaze He venido del infierno nomas para enseñarte Quienes son los de la grada y que seremos los magnatis Contento fumando de mi weed No me arrepiento homie Sé que me he traído hasta aquí Por eso lo haré hasta morir De que tu sientas mi sentir para hacerte revivir Y de nuevo rapearte lento que no puedo vivir Oh shit es otro maldito día Me la ando jugando para ser rico un día Esas putas diarios dicen déjate de tonterías Yo me la ando jugando para un día tener sonrisa Aquí matas o mueres son las reglas de la calle Mamá preocupada pero no le doy detalle Aferrado a lo que quiero soy el mas hijo de puta Quiero generar la pasta mientras mi mamá disfruta Pa mis niggas quiero gold que brille en todo su flow Claro que los opacamos y brillamos más que el sol Queremos money, toda la plata Salir del barrio, fumar la planta Claro que tenemos pedos, somos un cruz Sabemos resolverlos, fumamos de lo mejor Salgo el perico, tengo los plugs Toda la semana me la pasé trastornado Fumándome un blunt lleno de hielaro Ya no asisto a fiestas porque no son de mi agrado Mejor me escribo un tema y la base desmadro Puro estilo natural como la hierba que fumo Siempre acostumbrado a ser el número uno ¡Suscríbete al canal!